bienvenidos fanáticos y fanáticas a un vídeo especial porque para qué es este vídeo flor para retarlos retarlos a todos a retarlos a que retarlos a que pinten y a que confeccionen sus cochecitos también saben que desde más o menos empezamos con los shows de este año hace ya dos o tres emisiones venimos desafiando a la gente para que hagan sus coches y también veníamos con desafíos del año pasado que eran de pintura que en este momento hicimos habíamos hecho un desafío general que era el contra la marea gris hasta contra la marea gris pero el año pasado habíamos hecho un reto de pintura especial que dijimos que lo íbamos a volver a hacer y que queríamos hacer otros retos de pinturas así y bueno una cosa u otra nos pasó el año por encima así que volvemos a empezar desde cero y vamos a volver con ese reto especial pero vamos a contar un poquito de cada uno si vamos con el reto monster de plata que este es de coche para gasland y reto hashtag reto monster de plata y arriba que tienen que estar que tienen que taggear cuando baton a compartir sus imágenes y abajo en la descripción del vídeo también van a estar por si no les quedó bien claro no lo leen bien ahí arriba en qué consiste el resto porque estamos viendo tu pegoche que fue por el primer reto que el reto coche de plata y después hicimos el reto raiser de plata que fue el siguiente exactamente y ahora vamos a hacer el reto monster de plata a ver si queda bien ahí está que la idea bueno este coche está muy fuera de escala pero lo que nos vale lo que nos sirve a ver si lo puedo mostrar son las ruedas sí son las ruedas que tienen más o menos el tamaño de un coche voy a salir de cámara de ahí pero para que lo vean yo creo que este es el tamaño de la rueda indicada al menos para mí para hacer un monster track ustedes elegirán el tamaño de rueda que quieran que consigan que puedan pero lo que yo pienso hacer es tomar las ruedas de este de este tractor muy fuera de escala sacarle las ruedas probablemente sacar alguna partecita de seguro use esta esta pala que hay acá bueno no es pala pero no importa de seguro exactamente una ram siempre me olvido me olvidó el nombre en castellano me olvidó el nombre en inglés el ram pero me lo olvido pero seguramente utilice eso y se lo ponga alguna camioneta y le voy a dar porque cuando estuvimos en el último show of estuvo dar grumpy saluditos y dijo para añadirle algo más y darle un look de de animal un look feral podríamos decirle también y yo lo voy a hacer como un tiburón le voy a poner a esa hay como una mandíbula de tiburón y le voy a poner unos galerones a lo que utilice como coche que todavía no sé qué va a hacer y flor se eligió este como base que no sé qué es lo que va a sacar de ahí aparte de las ruedas pero algo saldrá mira tenés unas luces aparte de la sirena policía la verdad que tenés mucho material ahí para sacar creo aparte del simplemente las ruedas pero yo ya te había dicho lo siento lo siento y el otro el otro reto que tenemos para ustedes es uno que vuelve del año pasado que es no eso no era no era que es lo que toque es esto nos volvemos rosita que es el pink hammer ahí está esto que estamos viendo ahora es un poco vamos a hacer un zoom porque me parece que la miniatura queda muy chiquitita pero esto que están viendo ahora es algo que pintaste el año pasado para el pink hammer y también sirvió a sí mismo de muestra como para hacer el efecto del web blending contá flor que es el pink hammer que es esta locura bueno esta locura del pink hammer es desafiarlos a ustedes que nos están viendo para que pinten una miniatura de rosa pero cualquier miniatura no una que no convencionalmente lleve el color rosa en su mayor parte por ejemplo en el anterior estaba vestido de rosa del orco y ahora el orco tiene la piel rosa se entiende y por ejemplo para que lo voy a mostrar perdón que haya salido en cámara poco tiempo adiós este que es que tiene la armadura rosa sí porque el rojo corre más pero rosa rompejeta chico y la idea es esa pinten mucho mucho rosa pueden sumar los dos desafíos si pueden hacer el reto monster de plata con el pink hammer 2019 en el hashtag está ahí arriba pink hammer 2019 si pueden hacerlo todos juntos si que pueden pueden ponerlos todos juntos pueden hacer un coche pueden hacer un cochecito rosa por ejemplo si un monster totalmente de rosa el año pasado hemos tenido en el pink hammer un cochecito rosa con patrones así como animal print de leopardo exactamente que fue de mariano saludo mariano y yo ya estoy yo les quiero decir que trabajando yo ya estoy trabajando en el último directo de pintura si en el último directo de pintura las miniaturas sorpresas que habíamos abierto yo dije que si salía algún reto y tenía que pintar esa miniatura sorpresa iba con el reto y ahí está estoy pintando esta guerrera que lo que ven en negro de armadura y esa parte que ven en blanco ahí que yo pensé que era una especie top pero es una armadura creo que puede ser una armadura esa parte blanco va a ir de negro y posteriormente lo voy a pintar con un rosa metalizado a todo lo que está ahí de negro mayoritariamente con la espada ya veré que haré pero esta es la pintura la miniatura estoy trabajando ahora quizás quizás aparezca una más yo también me quiero sumar este año al pink hammer ya tenía una idea ahí está con sueño perdón perdón ya tenía una idea el año pasado y por falta de tiempo no lo pude hacer así que lo voy a hacer este año que vas a pintar quiero pintar una hermana de batal alguno en particular no no sé voy a ver que tengo va a ver que voy a ver que tenés una celestine por ahí que el pink celestine podría parecer pero bueno habrá que buscar ahora que rebuscar rebusquen busquen sus miniaturas y súmense como como yo les voy a mostrar porque esto esto me sorprendió la rapidez porque lo hablamos cuando el jueves pasado este jueves que pasó y nos sorprendieron acá si primpi y hoy nos levantamos a la mañana entramos a instagram y nos encontramos con la sorpresa de que alguien ya se sumó que si primpi dice reto de pintura rosa del señor claudio pinceladas de plata un gustazo cambiar de color a estos zombies de plaga sí y le pedimos que agregue el hashtag pink hammer 2019 y ya lo hizo así que acá estamos viviendo un poco estos primeros avances con estos zombies de plaga de el pin hammer nos muestra un poco las pinturas claro las que utilizan sí y aquí él el zombie de plaga me figura como tendría que haber una foto más pero no pero no pero ahí estamos viendo ya hay primeras apariciones cuando vamos a mostrar cuando le vamos a poner un fecha límite a todo esto y que vamos a mostrar en cada cosa el jueves 31 de octubre ese día halloween vamos a estar cerrando va a ser un halloween rosa lo que es con el reto monster de plata seguramente lo vamos a estar mostrando en noviembre cuando hagamos el show of correspondiente y así pero lo que es el pin hammer el 31 de octubre lo vamos a mostrar pedimos por favor que traten de aglutinar todo en instagram si alguien por ahí puso en alguna otra red trataremos de buscarlo también sí pero para que nos sea más fácil los hashtag reto monster de plata para el que es de los coches y pink hammer 2019 2019 el número para lo que es el pin hammer si lo ponen todo en instagram mejor mejor así lo encontramos porque lo buscamos todo en instagram ese día nos sentamos y el directo de pintura del 31 va a ser para mostrar el pin hammer y lo que es el resto un reto monster de plata de la suscribirse en lo que es el reto monster de plata lo vamos a mostrar en el siguiente show of así que capaz ahora sí bueno pero hasta aquí hasta aquí hemos llegado recuerden las fechas límites 31 de octubre vamos a estar mostrándolo ya directamente en el pin hammer así que en realidad es un poquito antes del 31 tener 30 tendrían que ya tenerlo subido y el reto monster de plata un poquito después seguramente en la semana siguiente la primera primera semana de noviembre lo estamos mostrando por favor en la medida lo posible todo por instagram así no es más fácil estamos todo en una sola red es mucho más sencillo para recopilar la información sino al mail si alguien quiere mandarlo al mail puede mandarlo al mail también pinceladas de plata arroba gmail.com así con el algún título algo que nos haga resaltar o igualmente vamos a ver la foto y ya vamos a saber puede mezclar pueden hacer un mashup pueden hacer un mayor de hecho como va a estar en octubre que es el october quieren pintar orcos ya vieron ejemplos de orcos pueden hacerlo pinten mucho rosa mucho monster para gaslan y creo que eso es todo eso es todo fanáticas y fanáticos chau chau chau